Soy Ixchel, la maestra del taller de danza flamenca de la Casa de la Cultura y el día de hoy voy a compartir con ustedes la técnica de lo que denominamos el floreo flamenco. El floreo flamenco es el movimiento de las manos que nosotros usualmente utilizamos para acompañar nuestro baile. Bienvenidos a la sesión. Yo te quiero verde, sí, sí, yo te quiero verde, ay, 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 yo te quiero verde. Verde que te quiero verde, verde viento, verde ramas, del marcoso, de la mar. El caballo en la montaña, verde, yo te quiero verde, sí, sí, yo te quiero verde, ay, ay, yo te quiero verde. Con la sombra en la cintura, ella sueña en la baranda, verde, son con negro pelo, su cuerpo de fría plata, verde, yo te quiero verde, sí, sí, yo te quiero verde, ay, 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 yo te quiero verde. Compadre, compadre, quiero cambiar, que mi caballo por tu casa, mi montura por dos pegos, mi cuchillo por tu manta, verde, yo te quiero verde, sí, sí, yo te quiero verde, ay, 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 yo te quiero verde. Un pared vengo sangrando desde los puertos de Cabra, y si yo fuera moncito, y este trato no cerraba verte. Yo te quiero verde, sí, sí, yo te quiero verde, ay, 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 yo te quiero verde. Compadre, quiero morir, decentemente en mi cama, de acero si puede ser, con la sabana, con la anda verde, yo te quiero verde, sí, sí, yo te quiero verde, ay, ay, yo te quiero verde. Compadre, compadre, ¿dónde está? Dime, ¿dónde está esa niña amarga? Cuántas veces la esperé, cuántas veces la esperaba, verde, yo te quiero verde, sí, sí, yo te quiero verde. Ay, 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 yo te quiero verde. Verde, que te quiero verde. Verde viento, verde rama, y el barco sobre la mar. Y el caballo y la montaña verde, yo te quiero verde, sí, sí, yo te quiero verde. Red, que te quiero verde, sí, sí, yo te quiero verde. ¡Ya, ya, 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 ya! Yo te quiero verde, sí, sí, yo te quiero verde. ¡Gracias!